¿Te atreves a enfrentar tus peores miedos? El verdadero terror vuelve recargado al salitre mágico. Viestas espeluznantes dejarán salido su venganza y sufrimiento por todo el parque de diversiones. Con 12 espectáculos escénicos, 10 zonas de espanto, 8 casas donde encontrarás historias de desapariciones, osos asesinos, criaturas temibles, payasos psicodélicos, experimentos macabros, pueblos fantasmas, más de 400 artistas para hacerte gritar y vivir tu peor pesailla. En su novena edición, el festival contará no solo con el tradicional castillo del terror, el parque tendrá disponible gran parte de sus atracciones, incluidas 10 de alto impacto y por supuesto su nueva adquisición, la montaña rusa Draco, la cual en algún punto del recorrido alcanza los 100 kilómetros por hora y es una de las más altas de América Latina. Para ingresar a esta espeluznante aventura debes adquirir un pasaporte del terror, el cual tiene un costo de $99.900 adicionalmente, puedes obtener el Fast Pass, que da ingreso a cada atracción mucho más rápido, el Super Kit, que incluye un combo de pizza y si quieres vivir la experiencia con todos los juguetes, puedes adquirir el pasaporte VIP platino que tiene un costo de $400.000 pesos. Son 100.000 metros cuadrados de adrenalina y escalofriante diversión. ¿Te vas a animar? ¡Ding! 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 ¡Ding!